Por Ruperto, gracias por su presencia, a los amigos de todos los barrios, señores, sigue Chacal, mandando con el color, sube la mano, feliz aniversario, Charaboto, Baitán, Charaboto, Chico y Viviana. ¿Por qué? ¿Qué me da perdido en mi mano y sin mis ojos? ¿Por qué? ¿Qué me da perdido en tu morir, mi amor? ¿Qué me da perdido en tu morir, mi amor? ¿Qué me da perdido en tu morir, mi amor? ¿Qué me da perdido en tu morir, mi amor? Si no me salgo, no me muero por vivir, si no me salgo, no me muero por vivir, si no me salgo, no me muero de amor. ¿Por qué se me ha de perder mi mano sin mis ojos? ¿Por qué se me ha de perder tu amor y mi amor? Si es de miedo con dolor Vaya mi vida ya no está No me quede Si me ha de perder mi mano Me moriré, me moriré Si no está tu amor Si no está tu amor Si no está tu amor por ti Si no está tu amor por ti Un saludo con ocho cariños También me estaba olvidando Mi disculpas a mi carino Culito Culito y Carina imperial con mucho cariño Para Culito el amor de su vida Carina Pusename para Carino Culito Carino Luis Carino Luis Carino Luis Carino 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 Luis Los Pichairo Ay, ay, ay Luis Buenas manos, valimos un año Pichai Para vivir a los pochitos Sanchito, la segunda grada Claros, Isabel, Sarita, Santa Arqueda Chico Quisiera que se agregue a los sueños Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Vivimos felices Se manda pochitos Un poquito Y un pueblo chiquito De nuestro Perú Uniendo Y un pueblo chiquito Nada sabe Que se fue Una puerta para el pueblo Y el Dios Son los hombres que me ganan Se me llevó a vivir Se me llevó Él se nos fue Con la vida De nuestro hogar Arturo Sinofe El abogado del pueblo Gracias, Padrena Marleby, Chanchito La segunda grada Jorquita, Gacheto Para Pocha y Liliana Bueno, chicas, buen cariño La familia para trabajar Ando, ven, chiquito Gracias por la camiseta Cochito Quisiera que me desee Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Vivimos felices Se manda pochitos Y un pueblo chiquito De nuestro Perú Un día Con su coche De junto a nadie Que yo le ayudo El Ibai Y un trabajo Y un amigo Y el me está esperando Para ser El alma Nada sabe Que se fue Una puerta para el Ibai Se llevó Solo sabe Que se llevó Hoy que se llevó Que se llevó Y que se llevó De nuestro Y que se llevó Y que se llevó Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Donde está el único Chacal Tonero Soy Chacal Soy Chacal Tonero toda la vida Feliz Feliz aniversario Alfonso Colante Quimpe Chacal Tonero Chacal 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 Pero los muchachos de mi era lo triste que se decía Esa soledad que estaba sola sin parar Más yo sufriendo, más yo de lágrimas Yo no marcaré si un amor perdido que no llegará jamás En cambio, ella cayó a la felicidad a descubrir Otra muerte verdad, tristeza y a darse un mirar Porque encontró, pero qué triste es estar Pero qué triste es estar en la soledad Venimos con la chela, para arriba, a ver ¿Dónde está la gente que está tomando? Arriba la chelita, sobre el mundo ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? Y una chelita, dos chelitas, tres chelitas Una chelita, dos chelitas, tres chelitas ¿Dónde está la gente soltera? Que levante la mano La gente soltera Para mi familia, Chora, Rico y Caica Los quiero mucho, sobrinos Juan, Chico y Laura Somos la campuchita Cuatro chicos Para la vida del hielo Para los chelitas, familia Flores Contrañé No es muy fácil perdonar A la mujer que uno ama Son cosas de la vida Imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos No podría ya ni bailar Ni tengo por perdonarla Y ella se vio de mi cariño Buena Javier La chita, familia Avilés Más que la familia A mis padrinos Para mis padrinos Que son más que la familia Chalaya, cariño Los quiero mucho Rosa, Calla Caja, Daniela, Alecí No es muy fácil perdonar A la mujer que uno ama Son cosas de la vida Imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos De cantar No podría ya ni bailar Ni tengo por perdonarla Y ella se vio de mi cariño Pero no quiero vivir Sin la muerte de mi amor La madre toda la vida Suba el fin de mi dolor Sin mi interés No podría ser Pero no quiero vivir Sin mi interés En lo que sí Y por tu ausencia Me busqué Y por eso Para ti quiero la vida Si no tengo tu amor Mi vida No vale nada No vale nada Para ti Para ti Para ti No quiero vivir No quiero vivir Si ya puede Para mi hijo Luis Habrá muchos cantadores Habrá muchos cantadores Pero el estilo de chacabonero Nunca morirá No quiero vivir No quiero vivir Máximo creador y pionero del estilo chacaldonero, el pionero que siempre será el primero. Con esta manera para el beneplácito de todas estas grandes generaciones.